A ver, también Pate que también les va a inventar una canción a ver si les gusta. ¡Bravo! ¡Hola! ¡Eres más grande! La que quiera es esa, ¿eh? ¡Hijo de Kiri! ¡Ura que a mí no haya! ¡Y mi no una vida no y mi lucidita! ¡Me he dado un paso! ¡Hijo de Kiri! ¡FijicIncí baixa de Kiri! ¡Unaitud de Kiri! ¡Tabía, ¡Unaú! ¡La ubicación! ¡Viva! ¡Pubre! ¡Tabía, sufre, ¡Viva! ¡Suscríbita! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!